Buenas tardes, querida familia. Hola a todos y todas. Reciban un cariñoso abrazo. Todos y todas. Espero que estén cuidándose y cuidando a su familia, además de respetar por supuesto la cuarentena de nuestra comuna, para que pronto, muy pronto, nos volvamos a encontrar en nuestro querido colegio. Nos volvemos a escuchar aquí, en la radio Marcelino Champañal, en nuestro programa de orientación, a cargo de las orientadoras del colegio. Paola, Daniela y yo, Marisol Barrios. El día de hoy, realizaremos un espacio. Un espacio llamado Mi Persona Favorita, al cual están invitados todos los adultos y adultas que acompañan a los niños y niñas de la casa, en su proceso de crecimiento y aprendizaje. Sí, a todos y todas quienes necesitan un alto en el camino y un poco de aliento, para seguir adelante en esta hermosa, pero complicada tarea de participar activamente en la formación de los pequeños. Este es un espacio pensado para ti. Sí, para ti. Recordemos entonces, estaremos con ustedes todos los martes y jueves de 17.30 a 17.55 horas en este espacio, compartiendo temas de interés para todos los padres, las madres, las abuelitas y los cuidadores de nuestros niños y niñas. Y la invitación es a prepararnos para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y cumplir esta bella misión que es educar y amar. El tema del que estaremos hablando hoy es el autocuidado, es decir, el cuidado uno mismo. Este es un proceso en el cual acompañamos permanentemente a nuestros niños y niñas en su periodo de formación. Sean todos y todas muy bienvenidos. Y también en esta ocasión le doy la bienvenida a mi compañera Daniela. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Mari. Muy bien, gracias. Afortunadamente estamos en casa cuidándonos, pero haciendo este programa para acompañar a las familias del colegio. Efectivamente, en el espacio radial de hoy trabajaremos un tema muy importante para cada uno de nosotros adultos y adultas responsables de los niños y niñas y también para toda la familia. Cuando nace un bebé necesita de todo nuestro cuidado y amor. A medida que va creciendo aprende e imita cómo debe cuidarse. Este autocuidado está basado en el amor a sí mismos y en el autoconocimiento. Si nos queremos, haremos lo posible por cuidarnos. A este tema lo llamaremos porque me quiero, me cuido. Queremos entregarte algunas orientaciones para que puedas reflexionar y conversar con ese niño o niña que está a tu cuidado. Acerca de la importancia del autocuidado y los beneficios que trae para nuestra vida, es decir, para nuestro bienestar físico, psicológico, espiritual y emocional. El autocuidado, como mencionábamos anteriormente, se define como el cuidado de uno mismo, en el sentido amplio de la palabra, basado en el autoconocimiento, es decir, conocimiento de nuestras fortalezas y necesidades teniendo en cuenta aspectos físicos y emocionales. Son todas las actividades que realizamos para el mantenimiento de nuestra propia vida, salud y bienestar. Todas las personas tenemos la capacidad para cuidarnos y lo aprendemos a lo largo de nuestra vida, principalmente, mediante las relaciones interpersonales, es decir, en nuestras interacciones con los demás. Las prácticas de autocuidado se aprenden principalmente en la familia, donde los padres o personas a cargo de los niños y niñas son fundamentales con sus enseñanzas, consejos y ejemplos. La escuela y el entorno también aportan en este aprendizaje. Las personas desarrollamos prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos y contribuyen a nuestra salud y bienestar. Todas las actividades son actos racionales y voluntarios que aprendemos y repetimos muchas veces y se transforman en rutinas que están presentes gran parte de nuestra vida. Si bien es cierto, los niños y niñas no pueden proporcionarse a sí mismos un autocuidado absoluto, pero sí pueden aprender pautas, imitar ejemplos, especialmente de los adultos que están cerca de ellos en los primeros años de vida. El autocuidado en el niño supone aprender ciertas conductas que se ponen en práctica sin la supervisión del adulto. Para ello, el autoconocimiento, los espacios de reflexión y escucha, son un ambiente propicio para poder tener estos aprendizajes que son claves para su desarrollo. Al iniciar la escolaridad, sí, cuando entran al colegio chiquitito, kinder, pre-kinder, ya traen algunos aprendizajes que irán mejorando y fortaleciendo a través de la interacción con otros, especialmente con sus compañeros. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y el enseñarles el valor del autocuidado es fundamental para su buena salud física y emocional, pues éste nos permite tener vidas más íntegras y más felices. El autocuidado es una parte importante del desarrollo de un niño, ya que es uno de los eslabones hacia la independencia y la autonomía a la cual aspiramos, sin duda. Ahora ahondaremos en cómo podemos entonces fomentar el autocuidado en los niños y niñas. Los adultos debemos fomentar con palabras y conductas a través de las cuales cada niño, cada niña se sienta que es único, que es valioso, que merece ser querido y que es capaz de cuidar de sí mismo. Podemos estimular su cuidado personal con la siguiente estrategia. Pone atención, número uno, enseñar a cuidar de su cuerpo, dándole mayor autonomía al niño y a la niña de manera progresiva, eso quiere decir de a poquito, en las tareas relacionadas con el cuidado personal, no haciendo todo por ellos. Por ellos, a veces nos pasa a los adultos que los queremos ayudar, los queremos bañar, los queremos vestir. Entonces, vamos de a poquito, que él aprenda, por ejemplo, que se lave las manos solo. Uf, hoy día hay que lavarse muchas veces las manos y eso hay que también fomentarlo. Cepillarse los dientes, bañarse, etcétera, etcétera. En algunas etapas, el adulto debe supervisar para que se realicen adecuadamente estas pautas de higiene. Estas van a ir mejorando paulatinamente de a poquito, estos aprendizajes. Sabemos por experiencia que repetir constantemente estas normas nos puede cansar un poco, pero también sabemos que conseguiremos buenos resultados. Aquí son clave las palabras paciencia y constancia. No se te olvide, paciencia y constancia. Hoy hemos escuchado mucho, pero mucho, mucho acerca del autocuidado del cuerpo y el cumplimiento de medidas de higiene personal para prevenir, por ejemplo, tremendos problemas de salud. Especialmente hoy, el COVID-19. Tan agresivo y contagioso que tiene a todo el mundo tan complicado. Pero seguro que todos y todas sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo para prevenir esta enfermedad. Pero si ponemos en práctica toda la información recibida, evitaremos riesgos innecesarios. Cuídate. 2. Resguardo del cuerpo y la intimidad. 3. Enseñarles que su cuerpo es valioso y que solo ellos o ellas pueden tocarlo y cuidarlo. Dar los nombres correctos de todas las partes del cuerpo y proteger sus partes privadas, es decir, aquellas que les cubre el traje de baño, pues son zonas muy delicadas. Esto es súper importante que ustedes les enseñen a cuidar a sus pequeños. Lo que cubre el traje de baño es una muy buena forma de llamar a cuáles son las partes que los niños deben tener especial cuidado de proteger de alguna lesión o inclusive de que alguien pudiera tener acceso a ellas. El resguardo de la intimidad es necesario enseñarlo desde pequeños a nuestros niños y niñas, reforzándolo con frecuencia y aclarando las dudas que vayan apareciendo en las distintas etapas de desarrollo con tranquilidad, cariño, naturalidad y mucha paciencia. Recuerden que ellos están recién conociendo algunas cosas, por lo tanto debemos ser pacientes con ellos. No olvidar que se considera delito cualquier tipo de tocación inadecuada al cuerpo del niño o niña o la exposición a material con connotación sexual, películas, imágenes, videos, audios, cualquier material audiovisual. Se considera abuso sexual y se debe denunciar a las autoridades. En estos casos puedes pedir orientación en el colegio o ir directamente a hacer una denuncia a la PDI o a Caradineros de Chile, a la comisaría más cercana a tu hogar. Decir a los niños y niñas que si alguien conocido o desconocido, hombre o mujer, menor o mayor que él o ella, les obliga a hacer algo que les asusta, que les incomoda, hace que su corazón lata más rápido, le provoca sudoración, etc. Debe alejarse y contarlo a un adulto de confianza, dándole este la seguridad que le creerá y protegerá. Ahí, por favor, adultos responsables de los niños, sean muy acogedores si es que escucharan un relato como este de sus niños. No los reten, no les griten, porque a ellos les ha costado contar esto que están diciendo. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una actitud de acogida, de cariño, felicitarlo, decirle que qué bueno que lo contó, que no tenga miedo, que es valiente. Porque si él ha decidido confiar en ustedes para contarles algo como esto, es porque es necesario que ustedes lo apoyen. Y esa es la frase que ustedes tienen que transmitir. Te voy a apoyar y juntos vamos a salir de esto. Aquí me quiero detener un poco más y hablarles también a las y los jóvenes que nos están escuchando. Para decir que toda expresión de afecto, sea un beso, una caricia, un abrazo u otra aún más íntima, debe ser consensuada, es decir, ambas partes de la relación deben estar plenamente de acuerdo. Por lo tanto, no aceptemos nada que no queramos como expresiones de afecto, pues las expresiones de afecto no pueden ser a la fuerza ni con violencia. Esto también sería una forma de abuso y debemos detenerla y pedir ayuda. Como ya les comentamos, pueden pedir ayuda en el colegio o pueden hacer una denuncia directamente en PDI o Carabineros de Chile. Número 3. Alimentación adecuada. Enseñar a nuestros niños y niñas a elegir los alimentos más saludables dentro de las posibilidades que tengamos. Claro está. Preferir a aquellos que benefician nuestro cuerpo por sobre la comida chatarra. Haciendo partícipe de esta elección a nuestros niños y niñas para que se haga un hábito en ellos. Actualmente, donde hay tantas familias que tienen dificultad para adquirir sus alimentos, también podemos dar buenos ejemplos a nuestros niños. Organicémonos con nuestra comunidad, colaboremonos, seamos solidarios. Nuestro colegio actualmente tiene una campaña muy linda, una campaña de solidaridad colegial, donde está apoyando y apoyándose en toda la comunidad para poder ayudar a los que más lo necesitan. Así que, infórmate cómo puedes ayudar o cómo puedes recibir algún beneficio con todo el cariño de esta comunidad marista que está hoy día trabajando por todos y para todos. Tengamos presente que podemos colaborar. Todos podemos aportar un granito de arena en esto. Sintamos que no estamos solos. Número 4. Visión positiva de la vida. Enséñale también a disfrutar la vida. A disfrutar de las cosas simples. Compartir con la familia. Jugar con los amigos y amigas. Hacer ejercicio. Bailar. Escuchar música. Incluso de los momentos sin actividad que llamamos ocio. Y de todo lo que lo haga sentir bien. Y haga sentir bien a los que lo rodean. Que tenga una visión positiva. Que agradezca. Por todo lo que tiene. Ojo, no solo por lo material se agradece. Que valore. Que valore la vida. Que valore lo que tiene. Que valore, valore, valore su familia. Que vea el vaso más lleno que vacío. En estos momentos puede ser más difícil. Mantener una actitud positiva. Pero tal vez justamente es ahora cuando más lo necesitamos. Tener una actitud positiva de la vida no implica anular o negar lo que nos causa dolor, tristeza, miedo. Pero sí pensar que saldremos adelante con la ayuda de nuestra familia. De la gente que queremos, que nos quiere. Y también de la oración. Número cinco. Amor y autoestima. Que nuestro niño y niña sienta que lo amamos. Que sienta el amor de la familia, de las personas que viven con él. Que sepa que tienen quien contar. Con quien contar. Para cualquier cosa. Para lo bueno, para lo menos bueno. Destacar las características que él tiene. Las cosas especiales, únicas que hay en cada niño o cada niña. Que sea bien tratado. Aún cuando se equivoque. Porque está aprendiendo. Usar como estrategia algunas frases que le ayudarán a que la confianza en sí misma aumente. Que aumente la motivación, las ganas de hacer. Y también seguramente, sin duda, que favorecerá que consiga algunos logros. Algunos ejemplos que te pueden servir y que tal vez ya los usas. Es decirle permanentemente, cuenta conmigo, yo estoy aquí. Sé que eres capaz. Hoy lo hiciste bien. Mejor que ayer. Está aprendiendo. Te amo. Decirle muchas veces que amamos mucho a nuestro hijo o hija. Eso le hace muy, muy bien. Tú puedes. Estoy orgullosa de ti. Y tantas otras. Ah, que no solo le sirven a los niños y niñas. Sino que también no sirven a los adultos. Así que ponlas en práctica. Número 6. Redes sociales. Enséñale a usar adecuadamente y con responsabilidad la tecnología. Es importante regular el uso de los medios tecnológicos. Computadores, celulares, tablets y otros. Puesto que la prolongada exposición a estas pantallas provoca daños a la salud de los niños y niñas. También se hace necesario supervisar el buen uso. Ya que internet es una herramienta maravillosa. Pero también se puede transformar en un gran peligro. Aprende a utilizar las herramientas tecnológicas en nuestro beneficio y que no se transformen en un peligro. Sabemos que en estos tiempos estamos recurriendo más a estos medios tecnológicos. Ya sea como entretención para las tareas o el trabajo. Sin embargo, es aconsejable alternar el uso de las pantallas con otro tipo de actividades totalmente distintas que nos permita compartir y estimular la creatividad e imaginación. También les recomendamos que si los niños están utilizando a diario las pantallas, idealmente el uso de estas no sea más allá de una hora diaria. Por razones de trabajo, por razones también de desarrollo de actividades en el colegio, actualmente se extiende tal vez un poco más de una hora. Pero es importante que entremedio puedan realizar pausas activas, es decir, mover sus hombros, mover su cabeza, ponerse de pie, mover el cuerpo y que sus ojos descansen. Porque la luz de las pantallas provocan directo impacto en sus ojitos. Número 7 Las emociones El reconocimiento de sus propias emociones y la de los demás les ayudará a conocerse mejor y a desarrollar la empatía. La expresión adecuada de estas emociones favorecerá su manejo emocional. Que nombre sus emociones, que reflexione acerca de la expresión de estas. Son algunas de las actividades que podemos ejercitar desde pequeños. No olvidando decir que no hay emociones malas ni buenas, pero que a veces la expresión de ellas nos causa daño a nosotros o a los demás. Por lo tanto, es necesario modelar estas manifestaciones conductuales. Un niño que aprende a cuidar de sí mismo sabrá pedir ayuda cuando lo necesite. Ya que será capaz de hacer una correcta evaluación de la situación en la que se encuentra, utilizando sus propios recursos. Y cuando no sean suficientes, buscará ayuda de los demás. Esto es fruto de una buena autoestima, que es la clave para reconocer no solo todo nuestro potencial, sino también nuestras limitaciones. En conclusión, serán niños que se frustrarán menos y enfrentarán mejor los inevitables problemas de la vida. Un niño al que se le ha educado en el autocuidado será capaz de evitar situaciones de riesgo para su integridad física y podrá alejarse de personas que puedan hacerle daño. El modelo de los niños y niñas somos los adultos, especialmente los adultos que criamos a esos niños. Si queremos niños y niñas que se cuiden, debemos entonces practicar con el ejemplo. Si en nuestras rutinas no tenemos hábitos de autocuidado, estamos entonces transmitiendo a nuestros niños y niñas un mensaje de que no sirve, que no vale la pena, que no es necesario para tener una vida plena y feliz. Por lo tanto, tenemos que ser buenos modelos. Algunos beneficios que tiene desarrollar estas prácticas de autocuidado en nuestros niños, niñas y adolescentes. Un niño que aprende a cuidarse a sí mismo, entonces tendrá mejor estado de salud, especialmente practicando rutinas de cuidado de su cuerpo, por ejemplo, por ejemplo, la higiene personal y optar por alimentación lo más saludable posible. También tiende a desarrollar una autoestima saludable. Eso quiere decir, se quiere y reconoce su fortaleza y sabe qué debe corregir. Sabrá pedir ayuda cuando necesite, pues será conocedor de su fortaleza y debilidades. Por lo tanto, se autoconoce. Eso es conocimiento de sí mismo. Aprenderá a ser resiliente. Eso quiere decir ser capaz de superar las situaciones adversas que le toque vivir, las dificultades. Estará más preparado. Sabrá convivir mejor con los demás, porque sabrá que tiene que buscar diversas alternativas para resolver los conflictos. También sabrá controlar de mejor manera sus impulsos, ya que sabrá y reconocerá de sus emociones y visualizará las conductas más apropiadas que debe tener. Como es superimportante, manifestar las emociones, pero ojo, cuidando y evitando hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Será más generoso y empático. Pues disfrutará de la compañía, de los demás, del contacto con los demás, de los amigos, de los amigos, etc. Será capaz de manejar su estrés de manera más saludable y efectiva. Estrés que todos tenemos actualmente. Ojo, no solo los adultos nos estresamos, los niños también. Nuevamente pasó muy rápido el tiempo del programa de hoy, ¿cierto, Mari? Espero que hablar del autocuidado te haya servido a ti y también a ustedes, adultos responsables de los niños y niñas, para trabajarlos con ellos. Sí, el tiempo vuela. Pero recordemos entonces, ojo, el autocuidado es uno de los pilares de nuestro bienestar personal y físico y emocional. Se entiende entonces como la práctica de actividades que realizamos en favor de nosotros mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. Cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo, comer bien, hacer deporte, tener un espacio de cuidado personal o disfrutar de actividades de ocio es uno de los mensajes más poderosos que podemos dar a nuestros niños. Disfrutar de la vida, verbalizar los momentos en los que lo pasamos bien, es transmitir emociones positivas que marcarán a fuego el autocuidado físico y emocional de nuestros niños. Para comenzar a despedirnos, los invito a escuchar el programa de orientación vocacional todos los viernes entre 15.05 a 15.40 horas. El próximo martes 16.06 de junio nos volveremos a encontrar aquí mismo, entre las 17.30 y las 17.55 horas, para compartir otro tema de interés, en esta ocasión del crecimiento personal, enfocado especialmente a los más grandes, a los lolos, a los adolescentes, a los estudiantes de media inicial y media superior. Y quien nos estará acompañando es nuestra invitada de hoy, Daniela Ramírez, la orientadora de la media. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Chao, niños. Chao, chao.